Le cuento que una célula de secuestradores en Cuautla, Morelos, fue desarticulada por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado. Seis personas fueron detenidas en un operativo que inició tras la denuncia del secuestro de una mujer en el municipio y por quien su familia ya había pagado una cantidad de dinero importante. La Fiscalía informó que la agrupación ya planeaba otro secuestro.